Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Como todo el mundo sabe, convertir las autovías españolas en una red de peajes está entre las previsiones del Gobierno, que, aunque todavía no ha anunciado ningún plan concreto, sigue trabajando por encontrar el sistema idóneo para aplicar a estas vías de alta capacidad, hasta ahora gratuitas. La razón oficial radica en el déficit de más de 8.000 millones de euros, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que ya acumula su mantenimiento, además de la justificación de equiparar el país a muchas de las naciones europeas. Aunque por el momento nada se sabe de la decisión final, la Diputación de Guipúzcoa ya ha puesto en marcha un sistema de telepeaje sin cabinas, que puede servir de ejemplo o referencia al Gobierno. En concreto, el tramo de la A636 entre Beasain y Vergara ha cumplido ya su primer mes, siendo de pago gracias a un sistema denominado Flujo Libre. El tramo de autovía, gestionada por la Agencia Guipúzcoana de Infraestructuras, es el primero en implantar un arco de telepeaje que detecta si los conductores han abonado o no el coste del trayecto. Por el momento, han de abonar un peaje todos los vehículos a motor a excepción de las motocicletas. Para que este sistema funcione correctamente, los conductores han de solicitar la instalación de un dispositivo, que no es otra cosa que el sistema de telepeaje que la empresa pone a disposición de todas las personas empadronadas en Guipúzcoa, y es similar a la VIA-T, conocida VIA-T, que también puede utilizarse en el resto de España, Portugal y Francia. Para contratar este dispositivo es necesario estar registrado. Una vez que esté instalado en el coche y relacionado a través de la web de la empresa, con la matrícula del vehículo y un número de cuenta corriente o un sistema de pago, ya se puede circular sin problemas. El dispositivo en cuestión solo está disponible para los residentes y empadronados en Guipúzcoa, por lo que la gente que necesite recorrer esta autovía deberá vincular su matrícula a un sistema de pago a través de otros sistemas de telepeaje también válidos. Durante la circulación por descarga, que es así como se llama este tramo de autovía, Los conductores no van a encontrarse en ninguna cabina de peaje o puesto de pago y tendrán que buscar unos arcos con cámaras de telepeaje que detectan las matrículas y cotejan con la base de datos de la empresa quienes están registrados y por lo tanto pagarán el coche de estos kilómetros. Y claro, lógicamente, ¿quiénes no? Los precios de la A636 rondan los 2,53 euros por cada trayecto, aunque los conductores pueden beneficiarse de descuentos. Por ejemplo, en los trayectos de ida y vuelta se hace un precio reducido y además existe un tope de gasto de 34,47 euros. Desde la empresa explican que la instalación de estos sistemas de telepeaje coloca a Guipúzcoa a nivel de países como Estados Unidos, Suecia, Austria, Gran Bretaña, Irlanda o Noruega. Sobre si es posible o no que se utilice este sistema para el resto de autovías españolas, desde el Ministerio explican que por el momento el gobierno está en fase de análisis para plantear un sistema de peajes que sea justo y que equilibre desigualdades. Es necesario, como señalan, tener en cuenta las singularidades de cada territorio, ya que no es lo mismo aplicar un sistema a una autovía de un entorno metropolitano con un área más despoblada. Pese a este periodo de estudio, el sistema de telepeaje con cámaras y sin cabinas podría ser una de las opciones para extender la tarificación para el uso del resto de autovías. Estaremos pendientes. De hecho, estamos expectantes. Feliz fin de semana. Hasta el lunes, señoras, señores. Buenas tardes.